Pedirle a don David, grábeme don David, un amigo que ha estado en el círculo de inteligencia militar, uno de mis contactos, de mis guías en estos temas escabrosos que investiga, reporta, analiza, desde inteligencia militar, me escribe y leo el mensaje que recibo. La trayectoria política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido vigilada de cerca por los servicios de inteligencia en nuestro país, principalmente por la inteligencia militar y la inteligencia naval, sobre todo desde que renunció al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en 1988. Sin embargo, luego de su llegada a la jefatura de gobierno del antiguo Distrito Federal en 2000, el seguimiento y análisis de sus actividades se volvió más estrecha por parte de los servicios de inteligencia militar y de inteligencia naval. Previo a las elecciones de 2006 y 2018, la inteligencia militar, lo mismo que la inteligencia naval en 2012, realizaron análisis exhaustivos de la carrera política de López Obrador con todos los medios a su alcance, absolutamente todos, legales e ilegales, realizando un seguimiento de sus actividades personales, de su familia y de su entorno cercano, lo mismo que de sus principales colaboradores destacando una revisión a sus finanzas personales. En las tres investigaciones, el resultado siempre fue el mismo. López Obrador no estaba, nunca ha estado relacionado con actividades fuera de la ley, al igual que los objetivos seleccionados en las indagaciones de inteligencia militar e inteligencia naval. Asuntos como relaciones con el narcotráfico, delincuencia organizada, evasión de impuestos o tráfico de influencias, resultaron negativos en las averiguaciones de inteligencia. El producto de las investigaciones fue entregado en manos de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina Armada de México y a los jefes del Estado Mayor Presidencial de los respectivos gobiernos quienes lo discutieron con los presidentes de la época. Hay que recalcar que los servicios de inteligencia militar y de inteligencia naval, sobre todo el primero, eran maquinarias casi perfectas en el proceso de obtención de información y su selección para el análisis político, hecho que refuerza la tesis interna de que el presidente López Obrador era, es un hombre íntegro y honesto, sin intereses criminales o de dudosa procedencia política. Yo le quiero agradecer a mi amigo en este círculo de inteligencia militar, y no es el abogado César Gutiérrez Triego para que no le vayan a cargar arrocitos ahí que no le corresponden. Se haya dado el tiempo de escribirme este análisis y de tenerme la confianza para compartirlo.